Ay, Apacito, échale gana, que vosotros, puro tostado récord, oiga, viejo Yara, llegó la viera, mi hijo ¿Qué le paso ahora? Que la tengo bien, que la tengo mal, nada la conforma Mire ya la hora, por todo molesta, es bien celosa y controladora Me tiene aburrido y es hoy que cojo mi propio camino Si no le contesto de una llama a todos mis amigos Me tiene cansado con su cantaleta y hasta acá se vino Montes en la mionca que llegó la fiera pa' acabar conmigo Pásame la botella que por hoy me olvido de ella Quiero parrandar y enloquecerme con un vered de ella Hoy es mi noche y me desacato y nadie me drena Mañana volvemos porque seguro que hoy me deja Me tiene aburrido y es hoy que cojo mi propio camino Si no le contesto de una llama a todos mis amigos Me tiene cansado con su cantaleta y hasta acá se vino Montes en la mionca que llegó la fiera pa' acabar conmigo Que le paso ahora, que le paso ahora Me busque una vieja que es bien celosa y controladora Que le paso ahora, que le paso ahora Me busque una vieja que es bien celosa y controladora Me tiene aburrido y es hoy que cojo mi propio camino Si no le contesto de una llama a todos mis amigos Me tiene cansado con su cantaleta y hasta acá se vino Montes en la mionca que llegó la fiera pa' acabar conmigo ¡Gracias!